Música Se ha desvalgado mi pecho y ha marcado Ya ni olvido de poder pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Y eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Y todos me dicen que estoy enamorado Y algo me dicen que mismo ya no soy Que me la paso como ritmo de la mente Que me reuniste en las puertas del amor Y la verdad es que yo no me doy cuenta Música 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 Música